qué wea hola chicos cómo están acabamos de partir a jugar un juego que me regaló una empresa llamada pixel games que ya es mi segundo juego que me regala tengo en el señor damián y vamos a intentar jugar este cara drive que se llama puedo conducir ok y literal es de conducir donde está el conduciendo maricón bueno no tenéis que poner el mapa al lado y hacer que el auto avance y doblar pero estoy manejando pero recién yo estoy construyendo entonces tu maneja y yo construyo pero banco tres como el pico yo estoy conduciendo hermano no entiende a yo manejo tu construya y haber como hueso donde sale una pantalla lo que se levanta ya sí pero no me dejó me hace me dejando tu ya todo maneja pero ya dejamos construyó o no morimos tranquila es que mi primer intento no tengo que ver allá pero bueno como no me dejo construir el coche yo soy el que construye un segundo es con el mouse o con el teclado con el mouse tenis que darle clic encima de la guaita mira ya no me dejamos entonces soy yo el que construye o hermano no me deja la ley de la física y de la ya pero construye o construye bien ya pero hermano pero anda pero no vayas y de la raza como que me poni dale que rabia pero pero es que bueno te quede llamas no conchito ver me voy a explotar nooo es más maldito ya tenemos ocio vamos que se puede voy a llegar hasta el final we what we have to be standing here voy a intentar no chocar con nada pero es que me ponía una muralla esa muralla no pasa nada pero huevos me ponía una huella que es como curva hermano son los que me dan no es que yo la ponga esa huella me lo dan ah te lo dan ya a ver hermano yo por mi pondría el camino recto hermano todo recto AHHHHH ESTE TAPA IMPRO Uçu Cheame ARIBE pero no es triste derecho ya vamos me sigue a asaltar tanto hermano perdido a la esperanza de bien ya vamos vamos que se puede pero avísame avísame en el segundo que te lo dije era porque sube antes no sube una culpa y había hecho cabe pero que vais terrible rápido pero bueno el juego me gustó gracias pixel games en serio esta genial y no hermano ya valimos madre uuuh weon cauca esa wea weon como ponen un pero como nunca jugaste minigolf hermano si pero como ponen un molino weon hermano yo estoy no vayas tan rápido paise curva 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 pero ponla ponla uuuh que cheto madre hermano vamos vos que se puede no te presto mi auto ni cagando no te dejo construir ni cagando en la calle cheto no cuidado con la curva pero uuuh la curva culia rara que esta wea hermano no vendio nada pa que va a explotar osea yo veo polvo yo como que cuando acelero llego al final y veo polvo no veo la calle si pero tenis que ir anda mas lento curva curva no moriste ya pero wea esta cerrada estoy yendo lento, estoy yendo lento. Ya me pase la wea, oh pase la wea, ya estoy... OHHHHHH Cagué, cagué, oooooohhhh Hermano, buen, qué hueón Me pilló la wea chiche, su madre Está bueno, hueón Ya, dale, dale, tú puedes, Teotón, vos vamos a lograrlo, hueón Cuidado con esa wea que gira, curva aquí, hermano, curva ahí Es que quedé arriba, Teotón Hermano, tío, cuidado con la wea que gira, hermano Ya, ahora sí, ahora sí, te voy a hacer caso, hueón Es que es difícil, hueón Curva, curva de nuevo No, me fui a la becha, me fui a la becha Me fui a la becha, polo, 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 polo Polo, 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 polo No, no, esa wea es como la puta su madre, hueón Esa, esa wea que... Esa wea, hueón, he chocado 500 veces con esa wea, hueón Que, hermano, cachaste que ahí la TV No, hermano, está Vamos a la disco, hueón Hermano, hueón No, hueón, hueón, hueón No, hueón, 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 hueón Cuidado, cuidado, hueón No, esperate No, hueón No, hueón, hueón Hueón, hueón, hueón No, hueón Sabes que, como podemos cambiar para yo manejar Ya, a ver, salgamos del juego O sea, salgamos de este menú, rematch, pongamos O no, a ver como podría ser No, a ver Tu menú, vamos al menú Si, tu menú Está muy bueno, chicos Me gustó, la verdad Aunque me quede pegado en la pantalla Me gustó Star Yard Invite Eh, te voy a invitar A ver Ya, hemos vuelto Veamos ahora Podría construir yo, ¿no? Ah, sí puedo construir Sí Pero, escúchame, tú no... escúchame, escúchame Yo no puedo manejar Yo no puedo manejar ¿No puedes manejar la P2W? No, no puedo Ah, no No, no puedo Tendrías que Tendrías que invitarme tú a la partida, hueón Pero no puedo por los puertos, hueón Puta Ya, no importa Ya, yo conto Ya, pero tienes que... Y ahora que cachamos más... Ah, curva, ¿no? Sí Ya Bueno, la mea salvada que te hice, conchito madre, hueón Bueno, te viste... O sea, es que... Como que... Habían dos caminos Uno... Bueno, era muy raro la hueón Hermano, voy a tratar de hacer... Estoy cachando que si te hago los caminos más grandes... Ya Curva Curva, sí, sí la vi Y ahí está la pelota, conchito Bueno, está la pelota Cuidado con esa hueá que gira Ya, ya la pasé Sí Vamos Ya, vamos Ya, vamos Oh, justo, justo Oh, conchito madre, hueón Puta, viste... Me avispé de ponerte una hueá para que no te botaran Sí, no se caché Pero me pegó y por el tiempo que había... Son como 4 segundos... No sé cuánto tiempo, hueón Curva Curva, curva, sí la vi No Puta, viste Puta, viste Toncio, hueón Es que... Me dieron esa... Tenís que irte... Ya... Es que es muy rápido el juego, como decíste Frenas el curva Ya la curva, sí Ya caché, ya Agua, agua, que bacán Agua Huevo, no veo nada Agua No, huevo... Puta, explote, hueón Caí mal Caí mal, hueón Mano Qué fuerte manejo Vamos, vamos Que se puede... Tuve sido lo mejor que antes, hueón Mano, ch... Yo, hermano Vos... Vos estás y la raja también Pero igual hay... Hay como episodios que son medio complicados Hueón, me fui al agua No construiste antes Que es que, hermano, venía Te la vi a ensalzar Hueón Cáchate que nuestro score más alto es el 744 Tenemos que pasarlo, hueón Este es un duelo bokemon Ya, hermano A ver, calma Vos... Andate... Lentito, sí, hermano Es que vos vayas a ambos 80, hueón Mira, mira, cuidado con esa hueá Es que no puedo escucharme Si voy muy lento exploto Dale, tenís que acelerar No, no puedo construir ahí, hueón Qué guau, hueón No, no puedo construir, hermano Qué pasó ahí No sé qué, hueá, loco Salté y no vi nunca más nada, hueón Curva Vamos Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Eso, eso, eso Y ahí agarre... Doble molino de viento Doble molino de viento, hueón Ooooo, hueón Y agarre poderme encima Agarre saco a dar el fuego Saco a dar el fuego Con Nitro, ex Sí, hueón Y el Nitro de cuál te caga, en cierto modo Y ahí voy Voy, 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 voy No, voy a explotar Caí fuera, hueón Como mierda, hueón No No veo, no veo nada No veo nada, no veo, no veo Cuidado con esa hueá, hermano ¿Para qué lado voy a construir? Ya, elige, elige, elige Tengo que ir para allá, es que yo pongo cosita Para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda La perra Primera vez que llegamos tan lejos, hijo de la puta No puedo seguir para la izquierda, dale más para la izquierda No puedo seguir más para allá Ya, no importa, estoy yendo para la izquierda No puedo seguir más hacia el patho ¡Hueón, hueón! ¡Hueón, hueón! ¡Hueón, hueón! ¡Hueón! ¡Hueón! Avanzamos más que la cresta distancia en 10.043 Pero... Hermano a lo mejor, hay que... Hay que... Como que... Yo creo que ir de frente está mal, yo creo que deberíamos ir doblando. Da lo mismo, tú ponlo, yo estoy intentando, pero me fui por otro camino. No importa, yo te salvo, vamos. Ah, ya, bacán, ya, bacán. Voy a intentar no, no, me la cagaste. Cagaste, no puedo construir más ahí. Pero ya cachamos la onda, ya cachamos la onda. Podemos ir por donde queramos, no tiene que ser derecha. Ya, vamos. Pero igual hay islas, pues, weón. ¿No puedo construir más? ¿Qué pasó ahí? No sé, me cagaste con chichete, weón. Ya, a ver, vamos. A lo mejor es para adelante nomás. Y tenéis que ahí ir poniendo, weón. Uh, pensé que me había caído el agua. Me cagaste igual. Hermano, es que no podía, hermano. ¿Cachaste que eran tres derechos? Puedes ir chocado, pero te lo puse justo. Sí, pero... Pero no... Pero no pude... Agua, agua. Curvas. Sí, pero no pude. No, sí, no pude. Como que cuando ponía el treno justo cuando estoy yo, no... Imposible. Agua, viene agua. Oh, la perra, weón. Me voy a caer. Me voy a caer. No, fuego, fuego. Me voy a caer. Me voy a caer. Me voy a caer. No, me voy a caer. No, me voy a caer. Agua. No, la conche, su madre. Venía un molino más encima. Y como... Como que es tan... Weón. Ah, la puta, su madre, weón. Es que, weón. Es que, weón. Es que no podís poner un molino y poner... Y poner este... Nitro, weón. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hermano, estoy tratando. Si. Pero, ¿cómo así esto, weón? Hermano, si... Yo no soy, weón. Decora que no soy yo. Agua. Decora que no soy yo. Ojo, cheto, madre, weón. Te estoy escondiendo, weón. 884, weón. Hemos superado la barrera del miedo. Hermano, weón. Está cabrón esta, weón. Está cabrón. Está cabrón, cabrón. Molino. Andate. No, cagué. 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 Entré mal, weón. Pero igual de 800 es bastante. Más que... Nos quedaron 1500. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Jajajajaja. No, ya, 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 ya. No, ya. Vam, kon'l ahí. No importa, te estés salvando de donde podáis. Ya si no está bien, pero es que... ¡Pero weón! ¡Pero mira por ir las weas acostadas! ¡El parque eso, weón! ¿Tenís por poner en medio? ¡No! ¡Las weas acostadas! La curva, la curva, hermano. Es que esas subidas son las peores, weón, en serio. ¡Qué weas fue eso, weón! Mientras que siempre estoy acelerando, hermano. Yo sé vos, yo sé que si cachas esa wea, pero es que a veces es difícil cuando venía una wea, que no tiene nada que ver. ¿Pero viste todas las weas que me dieron que no servían para ninguna? Es que no vieron para allá, solo conduzco, weón. Un molino de no viento, hermano. ¡Muralla, weón, es que muralla sin salida! No, es que no se podía construir más para allá, era como el final de la wea. ¡Ah, tenís que esquivar esos terrenos, weón! ¡Ah, no! ¿Cachai? ¡No, no! Si no lo esquiváis, obviamente no lo vais a poder construir. ¡Ahí voy! ¡Voy a saltar! ¡Molino! ¡Cagué! ¡Cagué! ¡La peor construcción de la puta vida, weón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos! ¡Eso, Tetón! Ponlo, ponlo, ponlo ahí. ¡No, voy por acá! ¡Voy por acá! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, chicos, eso va a ser por el momento del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, los veo en un próximo episodio del I Can't Drive con aquí, con el señor Damián. Y los veo pronto, suscríbanse. ¡Chao!